A través de un decreto se declaró la calamidad pública en el municipio. Según la Alcaldía de Santa Bárbara, hay 30 viviendas que pueden resultar afectadas por un movimiento en masa que está activo. Son 400 metros cúbicos de tierra que podrían desprenderse y llegarían hasta un jardín infantil donde estudian 13 niños. Tiene tres tarzaduras así y arriba hay una parte colgando y esta también está aquí. Lo que pasa es que acá tenemos una alerta por un derrumbe que tenemos ahí donde tenemos fracturada una gran parte de la montaña, la parte de encima. Donde se han evacuado en este momento aproximadamente 12, 13 viviendas acá en la parte de abajo. Por la parte de encima también están en ese proceso. Estamos en un proceso de demolición de una losa que está en muy alto riesgo también. Y de todas maneras el tema acá es un poco delicado. Gestión del riesgo de Antioquia recomendó a las familias evacuar. Por ahora hay monitoreo de la montaña y control de paso de peatones y vehículos.